Chacapampa Chacapampa, tierra de grandes hombres, forjadores hacia el progreso, tierra fértil, adornado de eucaliptos, el verdor de sus jardines y el verdor de sus riberas del canipaco, una eterna primavera, así te canta Cayo López, el engreído para todo el Perú y el mundo. Chacapampa, tierra querida, adornado de eucaliptos, en el valle del canipaco, una eterna primavera. Chacapampa, tierra querida, adornado de eucaliptos, en el valle del canipaco, una eterna primavera, entre cerros y llanuras, cruza el río canipaco, dando verdor sus riberas, que bellos son sus paisajes. ¡Azla, azla, 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 azla! Hombres de lucha con los tantes, se desmeran a progreso La agricultura y ganadera, son las fuentes de friqueza Hombres de lucha con los tantes, se desmeran a progreso La agricultura y ganadera, son las fuentes de friqueza Tus hijos siempre presentes, en las fiestas patronales Niño Jesús en enero, candelaria en febrero Tus hijos siempre presentes, en las fiestas patronales Niño Jesús en enero, candelaria en febrero Y para todos los chacapampinos de corazón Ay linda chacapantina, siempre te recordaré Tus encantos, tu belleza Las flores en el jardín, todas son muy hermosas Pero tú eres la más bella Ay linda chacapantina, siempre te recordaré Tus encantos, tu belleza Las flores en las flores en el jardín, todas son muy hermosas Pero tú eres la más bella Las flores en las flores en el jardín, todas son muy hermosas Gracias por ver el video.